Hola a todos, soy Facundo Villamil, jefe de Trabajos Prácticos de la Tercer Cáder de Anatomía en Ciudad de Buenos Aires, como así también residente de Neurocirugía del Instituto Flenny. Lo que vamos a hacer es hablar un poco de los nervios craneales de manera acotada, vamos a explicar lo que son los componentes funcionales y también las relaciones anatómicas, como así también vamos a mostrar algunas secciones e imágenes de resonancia. Lo que vemos acá es una vista general, una visión inferior del cerebro con la representación de cada uno de estos nervios, que iremos describiendo a continuación. Esto que vemos acá es lo que se denomina los componentes funcionales, lo que sería A es para aferente y E es para eferente, un aferente visceral especial para el sentido del gusto y del olfato, un aferente somático especial para lo que serían los sentidos de la audición y equilibrio de visión, un aferente somático general para músculos estriados, como podría ser, por ejemplo, los músculos de la lengua, un aferente visceral especial para músculos de los arcofaringios, como podrían ser los músculos de la mímica, un aferente visceral general para, más que nada, las glándulas, aferente somático general para lo que sería la sensibilidad, y aferente visceral general para lo que serían, más que nada, las aferencias de las glándulas. A continuación vamos a ir describiendo, bueno, nervio por nervio, yo les voy a poner una diapositiva donde haga un resumen, y después yo en realidad les voy a ir explicando con estas imágenes. Bueno, este es el primer nervio, que sería el nervio olfatorio, un nervio con una aferente visceral especial del sentido del olfato, estas fibras de este nervio van a nacer en el techo de las fosas nasales, y van a transcurrir a través de la lábina cribiforme del etmoides, a un sector cisternal, por el que va a estar entre el giro recto y el giro orbital medial, y a través de estos se van a dirigir por el nervio olfatorio hacia el óvulo temporal inferno medial, un cusicortescentor rinal. Bueno, obviamente que va a transmitir el olfato, y se ubica bien medial en la base del cráneo anterior. Acá lo podemos ver en una resonancia, donde se puede ver justamente en esta parte, bien medial, y en un cortesagital también sobre el piso de la fosa anterior. Vamos a pasar a hablar del segundo nervio, que va a ser el nervio óptico. Este es un nervio que lleva un aferente somático especial. Este aferente somático especial vendría a ser el sentido de la vista. Este nervio se va a originar en las células ganglionales de la retina, y va a pasar a través de la papila óptica hasta la órbita. En el segmento de la órbita va a estar rodeado de dura madre, y va a salir de la órbita por el agujero óptico, y a través de este va a entrar a la cisterna supracelar, por el cual va a llegar como nervio óptico hacia lo que vendría a ser el quiasma óptico. A partir del quiasma óptico, algunas de sus fibras lo que van a hacer es, se van a decusar, o sea, las fibras que van más mediales, las retinas nasales, se van a decusar, y las temporales van a permanecer de su lado. Después del quiasma óptico, lo que se va a formar son las cintillas ópticas. Estas cintillas ópticas lo que van a hacer es viajar hasta el tálamo, hasta el cuerpo geniculado lateral, por medio del cual van a nacer las radiaciones ópticas, dirigiéndose hacia la corteza visual primaria, en el lóbulo occipital, que vendría a ser el área 17. Una reseña clínica de lo que vendría a ser de las lesiones de la vía óptica, que son algo que nosotros usamos mucho en neurocirugía, y bueno, también los neurólogos lo usan mucho también para diagnosticar cuestiones vasculares, es cuando hay distintas lesiones del nervio óptico, por ejemplo podemos ver, cuando hay una lesión del nervio óptico, vamos a tener una ceguera de ese ojo, una total ceguera de ese ojo, pero por ejemplo si hubiera una lesión que está justamente lesionando las fibras que están decusándose del quiasma, vamos a tener lo que se llama una hemianopsia bitemporal, o sea no vamos a ver los campos temporales de ambos ojos, algo típico que pasa en los tumores, por ejemplo de la región celar, los prolactinomas o tumores celares en general, y después si tuviéramos por ejemplo una lesión, una vez que ya pasó después del tálamo, y está en las radiaciones ópticas, por lo general lo que entenderíamos es una hemianopsia homónima, ¿sí? contralateral, o sea si la lesión estuviera derecha, tendríamos una hemianopsia homónima izquierda, acá lo que podemos ver es una disección, donde acá lo que se ve justamente son los dos nervios ópticos, el quiasma óptico, a donde se decusan las fibras más mediales, después se va a continuar con las cintillas ópticas que van a viajar hasta lo que es el cuerpo geniculado lateral del tálamo, donde nacen las radiaciones ópticas que se van a dirigir justamente hacia el lóbulo occipital. Lo mismo vemos acá en estas distintas resonancias, los nervios ópticos naciendo desde los globos oculares, como se puede ver también el quiasma óptico y las cintillas ópticas dependiendo del corte que estemos viendo. Bueno, recién estuvimos hablando de justamente el primero y el segundo par, estos dos pares tienen la particularidad de que se encuentran en las fosas craneales anterior y media y no pasan por el tronco del encéfano, es una particularidad que tienen solo los primeros dos pares craneales. Los otros 10 pares craneales van a pasar todos por el tronco del encéfalo y van a estar por ende en la fosa craneal posterior. Para que nos vayamos familiarizando un poco, esto es lo que se vendría a hacer el tronco del encéfalo visto desde anterior, una vista de todos los pares craneales como llegan al tronco del encéfalo y esta es una vista desde un abordaje retro-sigmoideo, cuando uno desplaza el cerebelo, que es una maniobra quirúrgica muy común, vemos justamente a los pares craneales naciendo del tronco del encéfalo o llegando al tronco del encéfalo dependiendo de qué componente lleven. Bueno, lo mismo acá, vemos también una visión anterior y también vemos una visión lateral. Lo que quiero mostrar más que nada acá es que estos pares craneales no están aislados, digamos, sino que están realmente en muy íntima relación con los elementos vasculares de la fosa posterior. Muy bien, vamos a seguir, les voy a mostrar una visión más, esto sería una vista superior, una que sacamos al tronco del encéfalo como se encuentran todos los pares en la fosa posterior y una visión superolateral, donde se ve cómo ingresan o nacen del tronco del encéfalo. Y bueno, esto es una visión general de lo que serían las cisternas de la base del cráneo que en general, bueno, no vamos a ponernos a hablar en detalle de cada una por el tiempo que tenemos, pero cada uno de estos nervios craneales sí discurre por cada una de estas cisternas de la base del cráneo y de la fosa posterior que ahora vamos a ir nombrando. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dividir a los pares craneales dependiendo del tronco del encéfalo en qué parte estemos, ya sea mesencéfalo, protuberancia o vulvorraquidio. Así que vamos a empezar por arriba, por la parte del mesencéfalo. Vamos a comenzar hablando del nervio óculomotor o motor vulvorraquidio común, nervio que tiene como componentes, esferente somático general para los músculos extrínsecos del ojo y esferente visceral general para más que nada los nervios ciliares que van a estar encargados de inervar los músculos ciliares finter de la pupila. Este nervio va a nacer en la fosa interpedoncular del mesencéfalo, y va a transcurrir por este sistema interpedoncular, luego prepontina, para luego introducirse en lo que es el seno cavernoso y por la fisura orbitaria superior va a entrar al ojo, a la órbita, donde va a inervar con dos ramas, una superior a los músculos rectos superior y elevador del párpado superior y una inferior, para los músculos recto inferior, recto interno y oblicuo menor. Continuamos un poco más, vemos una disección anatómica donde podemos ver a esta altura la arteria vacilar que se termina dividiendo en la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Y estas dos forman como una pinza vascular alrededor justamente de este nervio, que vemos naciendo justamente en la fosa interpedoncular y diseñándose hacia anterior. En una resonancia lo mismo se puede ver también la fosa interpedoncular con los dos nervios y en un corte sagital, como transcurre por esta cisterna para ingresar en el seno cavernoso y luego obviamente la órbita. Muy bien, vamos a pasar luego al cuarto nervio o cuarto par craneal que es el nervio patético o nervio troclear. Este nervio va a tener la particularidad de que van a ser a la altura del tubérculo cuadrigémeno inferior pero de la región posterior del tronco del encéfalo. Y a partir de acá va a transcurrir por lo que se llama la cisterna ambience rodeando por lateral al mesencéfalo para entrar luego al seno cavernoso y a la órbita, esta vez por la fisura orbitaria superior. Este nervio va a estar encargado de innervar lo que sería el músculo oblicuo mayor que lo que hace es dirigir la mirada hacia abajo y hacia afuera. Vemos una disección anatómica de este nervio acá en realidad lo que estamos viendo es al tronco del encéfalo desde una vista posterior y en esta vista posterior podemos ver justo por debajo de los tubérculos cuadrigéminos cómo nacen estas cintillas para ir a atravesar lo que es la cisterna ambience luego entrar al seno cavernoso y luego la órbita para innervar justamente este músculo oblicuo mayor del ojo. Vemos en estas imágenes de resonancia un corte del mesencéfalo y estas pequeñas cintillas que marcan justamente al nervio patético o nervio tropeal. De la protuberancia tenemos un solo par craneal que este va a ser el trigémino que es el único nervio que nace pura y exclusivamente de la protuberancia. Este es un nervio mixto que va a tener como componentes funcionales un aferente somático general que básicamente va a ser el encargado de traer toda la sensibilidad de la cara por sus tres ramas que ahora vamos a nombrar va a traer toda la sensibilidad de la cara. Y un aferente visceral especial que si se recuerdan era para los músculos derivados de los arcos branquiales que van a ser para los músculos de la masticación. Entonces es un nervio que tiene como función traer la sensibilidad de la cara y además de inervar a los músculos de la masticación le hace temporal, macetero y terigoidos. Justamente va a estar dado por dos raíces una sensitiva y una motora y va a emerger o va a nacer de la protuberancia en su sector superolateral y luego es este que vemos acá va a atravesar lo que es la cisterna prepontina y se va a introducir en lo que se llama acá en la cisterna prepontina lo que se llama el caundemekel que es una formación ósea y de dura madre que va a alojar el ganglio sensitivo de este nervio. A partir de este caundemekel donde va a estar el ganglio que se llama ganglio de gáser van a ser las tres ramas que van a ser la rama oftálmica que van a entrar por la hendidura esfenoidal a la órbita la rama maxilar o maxilar superior que va a ir por el agujero redondo mayor a la fosa aterio-palatina y la rama mandibular o maxilar inferior que por el agujero oval va a ir a la fosa temporal. Acá vemos, bueno, un poco lo que yo les quiero mostrar con la foto de la izquierda es cómo se ve justo al quinto par entrando por debajo de la tienda del cerebro del caundemekel y en la foto de la derecha se ven pintadas en una disección anatómica de las tres ramas la más superior que ven es la rama oftálmica que va a transmitir va a entrar a la órbita primero después va a salir por los agujeros supra-infraorbitarios para transmitir la sensibilidad de la parte superior de la cara. La segunda rama es la que se ve es la maxilar o maxilar superior que como ya dijimos salía por el agujero redondo mayor y luego va a estar encargada de dar toda la parte de la sensibilidad media de la cara. Y por último la última rama va a ser la rama mandibular que esta rama va a salir por el agujero oval y va a tener ahora sí dos funciones. Una va a ser la función sensitiva propia del nervio trigémino que va a estar dada por principalmente su rama terminal que es la alveolar inferior que va a dar la enervación de la parte más inferior de la cara. Y la otra va a ser algo que es distintivo de esta rama la parte motora del visceral especial para los músculos de la masticación siendo estos los perigoidos más hetero y temporal. Vemos acá unas resonancias donde se ve claramente la entrada del nervio trigémino al cabón de Meckel y bueno les quiero dar una pequeña reseña así explicar brevemente esto del seno cavernoso que ya tantas veces nombré este seno cavernoso se encuentra en la fosa media y es como un pasaje en el cual los pares craneales que están en la fosa posterior pasan por la fosa media para ingresar en la órbita y los que vamos a tener son en relación a la calótida hacia externo los que ya nombramos que era superiormente el óculomotor seguido por debajo por el troclear o cuarto par dos ramas del quinto par por debajo que es la oftálmica y la maxilar o maxilar superior y justamente por debajo y medial al nervio abducens que vamos a nombrar ahora ¿si? eso es para que tengan una pequeña idea de lo que es este seno cavernoso vamos a hablar ahora si de los pares craneales de lo que es la unión búlbor-protubrancial o sea hablamos ya del mesencefalo de la protuberancia ahora vamos a hablar de la unión búlbor-protubrancial ¿si? hacia medial vamos a ver a lo que es el sexto par ¿si? que es el nervio abducens este nervio tiene la función de inervar al músculo recto externo ¿si? por eso se llama también motor ocular externo para abducir el ojo ¿si? por eso el componente funcional que tiene es el referente somático general bueno su núcleo está en el piso del cuarto ventrículo este va a nacer de la unión búlbor-protuberancial en la parte bien medial y va a transcurrir justamente por la sistema prepontina hasta donde va a llegar al clibus para entrar a una formación de dura madre que se llama canal de dorelo ¿si? que desemboca como ya vimos recién en el seno cavernoso que es el único que está por debajo y por medial a la carótida ¿si? y bueno obviamente después va a ingresar a la órbita donde va a inervar a este músculo recto externo ¿si? esto es una disección anatómica donde si se fijan en la parte bien medial de la unión búlbor-protuberancial se puede ver a este nervio naciendo ¿si? lo que sería el origen aparente y bueno en las resonancias se ve como ustedes ven ahí como un nervio muy muy finito que está en la cara bien medial de la unión búlbor-protuberancial y bueno ahí entrando al canal de dorelo para luego dirigirse al seno cavernoso y a la órbita vamos a hablar ahora del nervio facial este es un nervio que tiene distintos componentes funcionales el aferente visceral especial es porque inerva la muscula la mímica el visceral general es porque inerva las glándulas casi todas las glándulas las lagrimales principalmente la parótida ¿si? el aferente visceral especial es porque lleva el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua y bueno después una aferente visceral general para justamente recibir las aferencias de las glándulas y un somático general para una pequeña porción de piel cerca del pabellón auricular bueno este nervio van a ser de lo que es la región del ángulo punto cerebeloso ¿si? que es justamente donde se une la unión búlbor-protuberancial con el ángulo que genera el cerebelo ¿si? van a ser a esta altura junto al octavo par con un origen aparente y va a llevar consigo al nervio intermediado de Grisberg ¿si? que lleva una raíz motora y sensitiva transcurre por la cisterna del ángulo punto cerebeloso en dirección oblicua hasta llegar al conducto auditivo interno una vez que entra por el conducto auditivo interno va a tener lo que es una porción intrapetrosa dentro del hueso temporal ¿si? donde va a tener dos momentos que cambia de dirección ¿si? que son las dos rodillas del facial y luego va a tener una porción extracranial que es donde va a dar efectivamente la mayoría de sus ramas para enervar los músculos de la mímica ¿si? bueno en estas imágenes se ve un poco lo que estoy nombrando algo que es importante es ver la relación íntima que tiene este nervio con la arteria aica ¿si? porque hay veces que esta arteria puede comprimir al nervio generando lo que se llama a veces los semiespasmos faciales ¿si? y un poco más de las disecciones de nuestro laboratorio donde se ven bueno la superior a la izquierda como ingresa el séptimo par junto al octavo ¿si? al conducto auditivo interno y luego distintas vistas desde anterior donde se puede apreciar también justamente en la región del ángulo pontor cerebroso como este nervio junto al octavo par bueno se dirige hacia el lateral y anterior vemos bueno acá unas de las imágenes de resonancia magnética ¿si? donde podemos apreciar como ingresa al conducto auditivo interno y bueno luego una vez que salga por la porción extracranial se va a dividir principalmente en tres troncos donde va a inervar a los músculos de la mímica ¿si? muy bien pasamos al octavo par o nervio vestíbulo coclear este nervio bueno va a tener dos componentes que va a ser el vestibular por un lado y el coclear por el otro ¿si? y va a tener por estas dos ramas o dos componentes ¿si? una frente somático especial ¿si? que va a ser la audición por un lado y obviamente el equilibrio por el otro ¿si? la parte vestibular esta parte vestibular va a estar originada en lo que es justamente el aparato vestibular que se encuentra en el laberinto en el oído interno ¿si? y bueno la parte auditiva se va a generar en la cóclea ¿si? son dos elementos que se encuentran en el oído interno a partir de ahí se va a formar el octavo par y va a ir desde el conducto auditivo interno hacia la unión brúgulo proteidencial en lo que es el ángulo punto cerebeloso región muy conocida por este nervio ya que hay una patología tumoral que es el yoanoma vestibular ¿si? que crece de este nervio y es el que genera bueno justamente estos tumores que son benignos pero al estar en una región tan complicada por sus reacciones vasculares y con el resto de los pares que le hay desde el tronco ¿si? hace que sea un desafío quirúrgico en la gran mayoría de las veces bueno muy bien ahora vamos a hablar de los pares craneales que son puramente del vulvo raquidio ¿si? ya los pares bajos se llaman pares craneales bajos estos van a ser el noveno glosofaringio décimo vago onceavo que va a ser el nervio espinal y el doceavo que va a ser el nervio hipogloso vamos a hablar primero del nervio glosofaringio este nervio glosofaringio ¿si? va a nacer de lo que es el surco retroribar ¿si? va a ser el más superior de todos los tres que nacan del surco retroribar ¿si? va a transcurrir por justamente la cisterna cerebelo medular para entrar por el foramen yugular ¿si? este es un nuevo foramen que vamos a empezar a nombrar por el foramen yugular ¿si? hacia su porción extracraniana distintas van a ser las funciones de este nervio un aferente visceral especial que va a estar dado para lo que son los músculos estirofaringe constrictor superior de la faringe un aferente visceral general que va a estar principalmente a través del ganglio óptico para la glándula parótida un aferente visceral especial que va a ser para el gusto del tercio posterior de la lengua y la parte de la orofaringe y por último un aferente visceral general que va a estar dado más que nada con la cuestión termalgésica y táctil de la muscosa de la parte posterior de la lengua y la faringe y la trompa de eustaquio pasamos entonces al décimo par ¿si? al nervio vago este nervio va a ser el encargado bueno van a ser justamente por debajo del nervio glosofaringeo en el surco retroolivar ¿si? va a transcurrir por esta misma cisterna también hacia el foramen yugular ¿si? y una vez que salga de este va a dirigirse en conjunto con el paquete vasculonervioso del cuello hacia el tórax y parte también hacia el abdomen donde va a estar encargado de cumplir su principal función que es la parte de la lente visceral general para las vísceras torácicas y abdominales además eso tiene también su aferente visceral especial para lo que es parte de los músculos intrínsecos de la faringe y la laringe como un aferente visceral especial para lo que es también el gusto del tercio más posterior de la lengua y un aferente visceral general que viene justamente de todas estas aferencias de las vísceras torácicas y abdominales continuamos tenemos justamente por debajo de estos dos al nervio espinal este nervio espinal o nervio accesorio van a ser una parte del tronco del encéfalo y otra parte de la región más alta de la médula cervical se van a unir estas raíces justo por debajo del nervio vago y así es que van a ser este nervio que saliendo también por el foramen yugular lo que va a hacer es inervar al músculo externo cléido mastodio y trapecio como estos son derivados de los arco faringios es por eso que su componente es el aferente visceral especial en esta resonancia lo que se ve básicamente son los pares bajos como nacen del surco retroolivar y se dirigen hacia el foramen yugular muy bien y por último el doceavo paracranial el último de todos es el nervio hipogloso este nervio va a nacer a diferencia de los otros del surco preolivar o sea por delante de las olivas y va a atravesar lo que es la cisterna premedular y se va a dirigir hasta lo que se llama el conducto del hipogloso que está ubicado en el hueso occipital en el clibus una vez que atraviese y salga hacia su porción extracranial va a atravesar el cuello y va a entrar a la cavidad bucal profundo al músculo yugloso para llegar justamente así a enervar lo que es la musculatura de la lengua que va a ser su función por eso es un músculo tiene un componente eferente somático general así que eso sería todo si tienen alguna pregunta me pueden escribir a mi mail que es villamilfacundo arroba gmail punto com les dejo la bibliografía también y desde ya muchas gracias eso es todo hasta luego